¿Claudia? 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 ¿No está? Hay que llamar a los hospitales por si ha tenido un accidente camino del trabajo. Mira eso, no tiene pinta de desayuno. Esta es su cena de anoche, está intacta. Debió salir después de tu visita. ¿Se te ocurre dónde haya podido ir? Yo la última vez que la he visto fue ayer cuando salió de comisaría a las siete y media. ¿Discutisteis? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Intento esclarecer si hay algún motivo para que tu mujer haya querido poner distancia. No, soy yo el que he puesto tierra de por medio. No, iba a ir a Cudillero a ver unos pisos. Nos discutimos, sí. Pero me estaba despidiendo. Y estaría muy afectada por tu decisión. No, pero no tanto como para tomar una decisión así. No, no, que... No, menuda es ella con sus obligaciones laborales. Ya la conoce. No, sería la primera vez. Eso es imposible. Algo está pasando, Tomás. Ya. Su teléfono. ¿Se lo ha dejado aquí? Esto es muy raro, Tomás. ¿Y el bolso? Las aves están aquí. ¿Y la placa? Tendría que estar aquí. ¿Y la pistola? Ahí, en el cajón. No está. ¿Qué está pasando, Tomás? ¿Qué está pasando? El vigilante ha estado aquí. ¿Qué? ¿Dónde está Claudia? Por dios. ¿Qué ha hecho con ella? Tranquila. ¿Dónde está? Tranquila. ¿Dónde está? Bremón, malas noticias. El asesino de policías se ha llevado a Miralles. Vamos para ello. Vamos. El asesino de policías... CC por Antarctica Films Argentina